La Corte Suprema llamó a audiencia de acusación a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y al secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno vinculados con el caso de las interceptaciones ilegales. La Corte citó a los dos exfuncionarios para el próximo 13 de septiembre. En la diligencia, la propia fiscal general Vivian Morales presentará la acusación por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Hurtado también fue acusada de especulado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. La superintendencia financiera determinó adoptar los mecanismos necesarios para acabar de un solo tajo con las cláusulas y prácticas abusivas que se venían presentando por parte de los bancos con los clientes. El superintendente financiero Gerardo Hernández afirmó que una de las normas establece que no se podrá cobrar por los servicios no prestados, operaciones no realizadas y el envío de tarjetas no autorizadas, así como el cobro de cuota de su manejo. Estas medidas están orientadas a proteger a los colombianos de estas prácticas que se venían presentando en el sistema financiero.